Hola, soy Fran Castañeda y este es mi once ideal. Bueno, estos jugadores los escogí para mi once ideal porque algunos los he enfrentado y otros he compartido con ellos Camerino y he podido jugar junto con ellos. Bueno, en el arco, el portero que escogí es Courtois porque obviamente es una gran figura y un referente a nivel mundial y ha sido el mejor arquero que he podido enfrentar durante lo que va de mi carrera. En la parte de atrás de la defensa, los cuatro defensas que escogí para este once ideal son Skriniar, el defensa eslovaco, muy fuerte, la verdad, cuando lo enfrenté es demasiado fuerte y los dos centrales del Real Madrid, Militao y Alaba, la verdad que me dejaron impresionado su calidad técnica, su velocidad y bueno, por el lado izquierdo, de defensa izquierdo, escogí a Marcelo porque es un jugador demasiado técnico. Desde que lo vi, me enfrenté, dije, wow, este tipo tiene muchísima técnica y me impresionó demasiado. En la mitad tengo tres jugadores que enfrenté que para mí son uno de los mejores mediocampistas a nivel mundial. Está Arturo Vidal, es un jugador extremadamente agresivo en la cancha, muy fuerte, va a todos los duelos va fuerte y también está Lucas Modric, que tiene una calidad técnica impresionante, es un jugador muy inteligente. Y por último está Toni Kroos, un jugador que es perfecto en sus pases, que tiene mucha precisión, eso fue lo que más me impresionó, la precisión con que toca el balón y bueno, estos son los tres mediocampistas que cogí para mí es ideal. Tengo también dos extremos, por los extremos está Vinicius, que es un jugador demasiado rápido, demasiado desequilibrante en la parte de arriba. Está también Hazard, que cuando lo enfrenté, verdad que es un jugador muy inteligente en la parte de arriba, sabe cuándo encarar, cuándo aguantar y bueno, el nueve, Benzema, para mí el mejor nueve ahora a nivel mundial, lo que viene haciendo y demostrando y cuando lo pude enfrentar, me impresionó muchísimo porque es un jugador que todo el tiempo está buscando el área, el gol y bueno, este creo que fue lo que escogí para mi once ideal. Quiero invitarlos a que sigan al Huartra, que vaya, lo sigan en su página y bueno, les mando un saludo a todos.